¿Qué vamos a hacer? Hace Juan había hecho, hizo la torta de chocolate y papa riquísima, hizo una base similar a esta, de galletitas. Son 300 gramos de galletitas de vainilla, procesados con 150 gramos aproximadamente de manteca derretida. Chic, 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 lo aplastas ahí abajo. Y le da frío, ¿verdad? Y le da frío, no se cocina. Este cheesecake que hago hoy, chicos, no se cocina. Chicos, chicos y chicas. Aténtice, bueno. Primero, vas a arrancar haciendo esto. Hacés la base, la metes en la heladera. Si haces un merengue italiano preferentemente, porque no se cocina este cheesecake, entonces necesitamos que esté bien, bien, bien pasteurizada la clara. Bien, nos parece muy bien. Entonces, dos claritas con 120 gramos de azúcar. El azúcar, hicimos una albiva, 120 gramos de azúcar, aproximadamente 80, 60 centímetros cúbicos de agua. Cuando está a punto de bola media, lo vamos volcando despacito sobre las claras que estamos batiendo hasta que tenemos el merengue italiano. Por otro lado, bate en crema a medio punto. Muy bien. Tenemos 200 centímetros cúbicos de crema, dos claras con 120 gramos de azúcar en almíbar, 200 centímetros cúbicos de crema que tengo acá batida a medio punto. Qué bonita. Y vamos a empezar con la parte propiamente dicha de lo que es cheesecake. Ay, es que es queso. ¿Qué quiere decir? Cheesecake es torta de queso, exactamente. ¿Estás de acuerdo, Marito, no? Marito, este cheesecake es para vos. A Marito le gusta mucho esto, eh. Este cheesecake es para vos. 400 gramos de queso crema. Ay, ay, ay. ¡Muy bien, por Dios! Ay, ay, ay. Marito, nosotros queríamos que esto fuera privado, pero bueno. ¡Sí, mire! Y bueno, sigo, sigo, porque si no, no voy a llegar a terminar la receta. Acá tengo 10 gramos de gelatina sin sabor. Muy bien. Ay, 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 ay. Tengo 10 gramos de gelatina sin sabor que lo vamos a hidratar con el jugo de un limón. Hidrate todo, la mesa, hidrate todo, por favor. ¿Están nerviosos? Se ponen nerviosos, salió por Marito. Me apura mucho. Ay, bueno, 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 juguito de limón. Ahí va. Estamos hidratando la gelatina. Lo que estoy haciendo ahora es con un tenedorcito hidratarla bien para que no queden grumos. Ahí, con paciencia, que no queden grumos, sino con el dedo. Lo que hacemos ahora es mandarla a disolver. Mira, ¿sabes qué? Lo voy a tirar todo acá. Sí, pero sí, me parece arriba. Al microondas, ¿no? No me entraba. Lo mandamos a disolver al microondas 30 segundos. Y ahora sí, sigo. 400 gramos de queso crema los vamos a mezclar con 80 gramos de azúcar. Vos vas a decir, pero en la receta decía 200 gramos de azúcar. Sí, porque 80 van acá y los otros 120 van con el merengue italiano. Muy bien. Ahí va. Vamos a batir el queso crema con los 200, no, en realidad con 80 gramos de azúcar. Iba, perdón, eh. Solo me he hecho un poquito. No te preocupes. Rayadura de limón, fundamental. La idea de este cheesecake es que empezó el calorcito, empezó la primavera. Va, casi empieza la primavera. Y uno ya tiene ganas de comer algo más fresquito, por eso cheesecake de limón. Miren las verduras, miren las ojotas, está bonito. Exactamente. La rayadura. Le agregamos la crema, acuérdense, 200 de crema semi montada. Ahí va, acuérdense que hicimos la base de galletitas, ¿eh? Acuérdense, esto va a ir sobre esta base. Sí, está esperando la base de galletitas. Ahí va. Merengue italiano. Adentro el merengue. Adentro el merengue. Ahí vamos. Pero esto lo haces en un periquete. Es un periquete, te digo, mirá, te quedan unos 30 segundos para terminarlo. Bueno, ahí va, vamos integrando con movimientos envolventes, doy vuelta el bowl y la espátula para no perder el aire. Ahí va. Y lo que vamos a hacer es integrar la gelatina acá, pero no lo voy a volcar directamente, sino que lo que voy a hacer es, como que decimos equilibrar densidades. Le pongo un poquito de esta mezcla acá, para no tirarle todo el líquido y que se nos piante la preparación. Equilibrar densidades en tu vida, vas a ver cómo te cambia todo. Yo vengo equilibrando, pero no equilibriza, ¿eh? Sí, sí, no equilibriza. Equilibramos la densidad de la vida y lo vamos a incorporar acá a la crema. Y directamente, chicos, vayan levantando ese molde con la base. ¿Lo tenés? Muchas gracias. Ese molde con la base, que si ustedes miran bien, 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 tiene un acetato alrededor, ¿para qué? Para que quede bien, bien, bien prolijito. Ahí va. Si no tenés acetato, no te angusties, lo haces igual, pero no va a quedar tan licito. Es trágico, eh, Frank, no sale nada. Esta receta la va a ser Tato, ¿eh? Tenés muy barato. Tato, hacela en tu casa. La va a ser Tato, la va a ser Tato, la va a ser Tato. La va a ser Tato, la va a ser Tato. La va a ser Tato, la va a ser Tato. La va a ser Tato, ahí va. Volcamos la crema. Era un chiste. Ahí va. No me olvidé nada, ¿no? Ah, te estás, Tato, la va a ser Tato. Ah, era un chiste. Ah, te estás. Yo me ilusioné, porque Tato, no haces nada dulce de lo que hago yo en tu casa. Eso la va a ser Tato. Yo quiero que hagas. Bueno, eso va al frío. Vamos, chicos, que lo sacan. Ahí va. ¿Cuánto tiempo? Al frío, como mínimo, cuatro horas. Ajá. Lo dejamos bien para abajo para que se emparece bien cuatro horas como mínimo al frío y tenés su cheesecake de limón listo.